El grupo agroindustrial 3J, empresa orgullosamente de Pérez Celedón y su historia en el mes de octubre, lograron la venta de 1 millón 21 mil kilos de carne, un logro importante donde cada uno de los 370 trabajadores aportaron. Para festejarlo hicieron un agasajo, donde tuvieron hasta un gran queque. Todos trabajamos para ese logro, toda la parte de producción, la parte de ventas. Quiero agradecerle a todos, tanto a la gente que está aquí en Pérez, como a todos los colaboradores que están en la meseta central también vendiendo. Y bueno, para nosotros es un gran orgullo poder decir que este mes de octubre logramos comercializar 1 millón 21 mil kilos. Y entonces, pues queríamos hacer partícipe a nuestros colaboradores con un queque que hicimos enorme. Para el día de sábado donde nos reunimos y participamos un convivio con ellos. Y también agradecen la preferencia de sus clientes que consumen sus diferentes productos. Muy orgullosamente hay 370 colaboradores y son 10 años de haber arrancado ahora el 2 de junio, cumplimos 10 años y bueno, también quiero aprovechar por este medio de agradecer a todos nuestros consumidores, que gracias a ellos hemos podido ir forjando la marca 3Js y pues lograr este gran objetivo con el favorecimiento que nuestros clientes nos han dado en toda la zona sur y ahora en la meseta central. Y es que quienes trabajan para esta empresa se sienten muy orgullosos, sobre todo por la calidez humana. Uno de ellos es Pablo González, quien tiene 14 años de formar parte y ahora es gerente de planta. Ya son 14 años, sí, de trabajar para don Joaquín. Yo soy de la meseta central, mi familia es de la meseta central. Vine hace 14 años con una ilusión de, como médico veterinario, porque esa es mi profesión, vine con esa ilusión de arrancar mi proyecto profesional, ¿verdad? Don Joaquín Delgado me dio la oportunidad en su momento de arrancar con él ya hace 14 años y comencé viendo las granjas de pollo, viendo la producción avícola que él tenía en su momento, pollo de engordi. Y he visto cómo la empresa ha sido una evolución constante, ¿verdad? Ha sido una empresa muy empujante en el cantón, una empresa que no para de crecer. Aquí todos, pues, algo que comentábamos este pasado sábado cuando nos reunió es la importancia que ha sido una empresa, que todos los años tenemos un crecimiento sumamente grande, en producción crecemos alrededor de un 10% anual, y eso no solamente es un estímulo para nosotros como empleados, que nos permite sentirnos sólidos en una empresa, ¿verdad?, de trayectoria a nivel cantonal, sino que todos los años es fuente de empleo para diferentes personas. Este logro de octubre es un impulso más para el grupo Agroindustrial 3J, que espera abrir cinco tiendas más el próximo año. Para el 2020 nosotros venimos abriendo tiendas, ahora abrimos una tienda en Río Claro, Villanayli, Golfito, La Frontera, y para el otro año tenemos programado abrir cinco tiendas más en la zona sur. Y la idea es ir mejorando, nosotros hemos venido creciendo, conforme vamos creciendo, pues, vamos consumiendo más ganado, vamos consumiendo más carne de cerdo, y eso favorece mucho la economía regional. Joaquín Delcado, el gerente general, es un hombre con perseverancia y soñador, quien involucra también a su familia en el negocio. Bueno, yo generalmente llego a la planta a las siete y media de la mañana, y una parte la dedico en oficinas, y la otra parte en el campo, me gusta mucho el campo, entonces generalmente en las mañanas paso a las oficinas, viendo números, promociones, resultados, y en las tardes generalmente me voy a las fincas, las granjas, las fincas de ganado, fincas de cerdo, fincas de huevo, paso bastante rodeado, siempre llego a la casa a las ocho, nueve de la noche, todos los días, pero muy contento, realmente muy contento, y ahorita, pues, yo siento que dar empleo es una bendición de Dios, y bueno, a mí me apasiona mucho el mundo de los negocios, y ahora, pues, tengo otro gran reto, que es ir incorporando a mis dos hijos a la empresa, y bueno, en ese proceso estamos. El grupo Agroindustrial 3J tiene 10 años ya, es una empresa costarricense, productora y comercializadora, que se dedica a la venta de carne de res, cerdo, pollo, pescado, embutidos, mariscos y huevo, con los más altos estándares de calidad. Esta empresa hace historia, y espera seguir creciendo, para generar más opciones de empleo y que en los hogares costarricenses se disfrute de todos sus productos.